Buenas gente, hoy les voy a hablar de un problema típico que tenemos con las placas Zafire, que es muy común. Tiene que ver específicamente con estos ventiladores, los First D, que son los que tienen las placas Zafire casi toda la serie. Las Flex, las Dual X, incluso las Vaporex, aunque son un poco más grandes porque son de más cantidad de RPM. Y el problema que tenemos es que a bajas devoluciones arranca el ventilador y se detiene. Les voy a mostrar el caso. En este caso, esta placa, este ventilador es el que tiene el problema, miren. Ahí arrancó el equipo, ven que arrancó y después se detuvo. Lo cual es bien claro que el ventilador funciona, pero hay algo que no le permite andar normalmente. Lo que probablemente muchos no sepan es que si ahora por software le decimos que vaya a más del 90%, creo que es al más del 80% de las revoluciones, va a empezar a andar igual. Por supuesto mucho no sirve porque no podemos estar usando los ventiladores al 100% de potencia todo el tiempo, los terminamos destruyendo los bujes, que ya de por sí son bastante malos. Como en el caso de este que quedó destruido. Ahora les voy a mostrar. Ahí está. Ahí sí, tengo puesto el control manual del ventilador. No sé si lo llegan a ver en el TRIX. Ahí está. Y ahora vamos a subir la velocidad. Como ven acá ya empieza a subir, ¿cierto? Bueno, fíjense lo que pasa cuando paso arriba del 80%. Me está haciendo quedar mal. Ahí va. Estas cosas pasan cuando no firman. Bueno, ven que ahí arrancó, ¿no? O sea, el ventilador está funcionando. No vibra nada, anda perfectamente. No es un problema de buje. Es un problema del controlador interno del ventilador que a bajas revoluciones... No sé, algo pasa que no va. Ahora, yo lo pude solucionar haciendo algo no convencional, que es, en lugar de enviarle la información de PWM al ventilador... Estos ventiladores se controlan por PWM. No sé si ven el cable. Aquí hay un cablecito que es de color azul. Bueno, el cable azul manda una señal de pulso con ancho variable. El ancho del pulso es lo que determina la velocidad del ventilador. Ahora, ¿cómo hacemos si estos ventiladores no están interpretando? Ahí lo voy a probar y lo bajé al mínimo. Ven que este funciona bien. Este dejó de funcionar. Estamos al 22% del ventilador. La solución es armar un controlador, que en mi caso lo voy a poner acá atrás. Es una plaquetita con un disipador. Que lo que hace es tomar la señal de PWM que sale de la placa por este conector. Y que va a los ventiladores. Yo la voy a interceptar. Y voy a convertir esa señal de PWM a una tensión variable de continua. Entonces, en lugar de mandarle la información de PWM a los ventiladores... Lo que le mando es una variación de tensión entre 5 y 11 volt. 5 volt más o menos corresponde con 1600 RPM, una cosa así. Y 11 volt con aproximadamente 2600. Los ventiladores pueden dar 3000 RPM. Pero debido a que yo estoy usando 12 volt como alimentación... Y al poner un transistor que regula me baja a 11. O sea que tengo un volt menos de tensión de lo que debería tener. Entonces los ventiladores nunca llegan a 3000 RPM. Es lo único malo que tiene este método. Pero salvo eso, funciona fantástico. Ya lo he hecho con varias placas. Les voy a mostrar acá. Este es el resultado final. Ven que apenas se ve la plaqueta. No es... Está hecha a mano, ¿no? No mandé a hacer ningún circuito ni nada por el estilo. Esta plaquetita. A ver si. La idea de esto también era no tocar la placa en absoluto. Todo lo que es... O sea, está en la placa porque está atornillada. Pero me refiero a que no hay soldado absolutamente nada en la plaqueta ni nada por el estilo. Todas las señales las saco del conector. Y de ahí intercepto todas las señales que van al ventilador. Está la plaqueta que está... Todas estas en realidad que están acá, están todas modificadas de esa manera. O sea que tengo cuatro con este problema. Hasta ahora he modificado tres porque esa es la plaqueta que lleva un tiempito. Les voy a mostrar cómo funciona el resultado. Como ven parece que funcionara normalmente. Como si nada hubiera pasado. Como si la placa estuviera original. Vamos a mover el... No, necesito seleccionar la placa correcta. Ahí estamos a mínimos RPM. No sé si se llega a ver el... Debido al efecto estroboscópico puede ser confuso. Vamos a plena potencia. Vamos a ponerlo abajo. No sé si lo escuchan. Bueno, ese es el resultado final. Y le devolvemos la vida a una placa. ¿Cómo lo hacemos? Este es el circuito que hace eso. Voy a postear fotos al respecto. De cómo está hecha la plaqueta. Toda la información va a estar disponible. En los links debajo. Con el circuito este. La foto de la plaqueta. Cualquier pregunta que tengan. Me la hacen en los comentarios. Y bueno. Si les gusta el video. Gracias por ver el video.